Una señora pastillanera Con buena ropa, con buen calzado, con mucho esmero y estimación Pa' que ahora venga ese sinvergüenza, nariz parada, pastillanero A entusiasmarla con su camión Tranquilízate, guanaria, déjalo, muchachos quietos Que tú te mueres de rabia, yeyo, se está mascando el cabezo Que tú te mueres de rabia, yeyo, se está mascando el cabezo Si te confía en el doctor Molina, doña Guanaria Siento decirle que en este caso ha perdido todo Porque ese no cambia su chinchorro Ni si le dan todos los tesoros, ni si le dan toda la que brilla Es seminante y capacitado Fuma tabaco y habla de todo Tiene muy buena reputación Fue magistrado con gran decoro Pero ahora no cambia su chinchorro Ni por la silla del gobernador Tranquilízate, guanaria, déjate de tanta bulla Que tú te mueres de rabia, yeyo, se está mascando el cabullo Que tú te mueres de rabia, yeyo, se está mascando el cabullo Doña Guanaria que tontería ha cometido un error muy grande en lo que se ha puesto con Luis Manuel Usted pendiente de policía Ellos sabrosos lejos del valle Están gozando su luna y miel El doctor Molina de nada le sirve Doña Guanaria yo soy su amigo Le puedo hacer un arreglo amistoso Que Luis Manuel bajo de escritura Le ve su casa un poco de chisme Y acría a mis nietos que es muy sabroso Tranquilízate, guanaria Déjate de tanta bulla Que tú te mueres de rabia, yeyo, bajándose la cabulla Que tú te mueres de rabia, yeyo, bajándose la cabulla Que tú te mueres de rabia, yeyo, bajándose la cabulla Que tú te mueres de rabia, yeyo, bajándose la cabulla